Echa adelante. Bueno, además un corte. Rampas. Llegar adelante. Un poquito más aquí adelante. Bueno. Menos pasos. No. ¡Aguantarse ahí! Los dos costeros a tierra o a tu pared. Tranquilo, cae tiempo. ¡Ay! 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 ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Ahí viene el dos 100! ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente con él! ¡Vamos, villar! ¡Vámonos, tierra! ¡Un poquito más! ¡Vámonos de frente con ellos! ¡A tierra! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Alineados cuerpos! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha!